En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios Santo entre todos los santos esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros Por eso la sabiduría de Dios ha dicho Yo les enviaré profetas y apóstoles Matarán y perseguirán a muchos de ellos Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas Que ha sido derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que fue asesinado entre el altar y el santuario Sí, les aseguro que a esta generación se le dará cuenta de todo esto Hay de ustedes doctores de la ley Porque se han apoderado de la llave de la ciencia No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden Cuando Jesús salió de allí Los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo Exigiéndole respuestas sobre muchas cosas Y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación Sin duda que la controversia que se establece desde el principio Entre todas las autoridades que de manera déspota Fueran civiles como religiosas Detentaban el poder No la genia autoridad Fue un motivo de conflicto que llevó a Jesús hasta el altar de la cruz Y aparentemente el que es derrotado por sus enemigos con su muerte Es quien pide cuentas precisamente a los déspotas de esta generación Por su mal actuar Ningún acto deshonesto Ningún acto que aparentemente aún ha sido castigado quedará oculto Y Jesús nos invita entonces Como testigo de la verdad Porque Él es la verdad A cultivar aquello que nos libera Pidámosle al Señor Que lejos de la amenaza De ser hoy día una generación Que se nos pedirá cuenta de nuestros actos Nos sintamos seguros Porque el que nada ha hecho Nada teme Dice una expresión coloquial Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Santa Teresa de Ávila Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo